Pues es un regreso a clases con el mensaje a los jóvenes de que, así como salen con esas ganas de vacaciones, también regresen con esas ganas a prepararse, a capacitarse, para que el día de mañana en etapa adulta puedan estar capacitados, preparados, para poder ofrecer a nuestro querido México, a nuestra nación, a nuestro estado, Sonora y a nuestro municipio de Navajoa, a nuestros ciudadanos dignos, preparados, capacitados, para poder sacar adelante el gran reto ante una competitividad que está presente en todos los ámbitos, en todos los niveles, y la única manera de hacerle frente es estando capacitados y preparados. Los jóvenes aquí de esta escuela tienen la fortuna de tener la oportunidad de estar en una escuela que es un ícono en nuestro municipio, y en donde ha preparado a miles y miles de navajoenses. Entonces, este inicio de clases es que no regresen como si fueran o continuaran las vacaciones. Es con la plena convicción de que se necesitan preparar, capacitarse, para poder entregar de sí mismos lo mejor a nuestro país. Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier ¡Gracias! Charol Premier Prinaring Express Prinaring Barrie Pele